Así es Johan, gracias en efecto, seguimos a través de TV Sur Pérez Celeón dándole cobertura a todas estas actividades que forman parte del Festival Estudiantil de las Artes en la etapa regional. Hoy nos vinimos hasta acá, hasta el Liceo Unesco en San Isidro de El General, porque esta es la sede propiamente de lo que corresponde a Artes Musicales, hoy específicamente Primaria y el próximo miércoles que corresponderá en el caso de Secundaria. Pero, ¿qué estamos hablando? Bueno, acá los estudiantes vienen a representar los diferentes circuitos en grupo experimental, grupo experimental de cámara, estudiantina, ensamble instrumental con materiales de uso cotidiano, ensamble de flautas, ensamble vocal, percusión corporal, solista vocal, canción original infantil, solista vocal, canción popular infantil y también solista vocal, canción típica costarricense. Acá vamos a mostrarles a continuación parte de sus talentos y esas representaciones que se presentaron durante este lunes. Y es que sin duda son muchísimos los talentos que tienen estos estudiantes de primaria y así lo hizo ver el asesor de Educación Musical. Bueno, estamos hablando de que son todas las disciplinas que tienen que ver con Artes Musicales, que son bastantes por cierto, hoy tenemos por acá básicamente todo lo que es Artes Musicales de Primaria, o sea empezando desde grupo experimental, instrumental de cámara, tenemos ensambles de cámara, tenemos ensambles de flautas, ensambles de vocales, tenemos grupos instrumentales con materiales de uso cotidiano o desecho y una de las disciplinas que más les gusta, que es la de solistas vocales, por cierto. Bueno, ¿qué significa el tema musical a nivel de los estudiantes? Para ellos es muy gratificante porque el hacer música, digamos, yo creo que es una experiencia que difícilmente vayan a olvidar. Normalmente cuando recibimos clases, aunque todas las materias son importantes, cuando hacemos música, cuando participamos en cualquiera de las disciplinas musicales, tanto bandas o lo que es el Festival Estudiantil de las Artes, es algo que es una experiencia directa que nos llevamos para toda la vida, entonces es muy significativo. Bueno, y es que hoy propiamente tenemos acá lo que son estudiantes de escuela y el miércoles yo es primero secundario. Correcto, hoy tenemos acá 330 estudiantes participando en todo lo que son artes musicales, de hecho está muy cargadita la agenda, creo que vamos terminando tipo 3, 4 de la tarde aproximadamente, entonces hoy vamos a tener un fiestón acá en el Liceo UNESCO, básicamente. Don José, y qué bonito, ¿verdad? Porque aquí hay mucho apoyo del mismo docente de música de la escuela o el colegio y los mismos padres de familia, ¿verdad? Es como donde se ve plasmado ese producto que se produce en cada centro educativo, por parte de los compañeros docentes, entonces es donde venimos prácticamente a compartir todo eso que ellos trabajan durante todo el curso lectivo. Para el Liceo UNESCO también es muy gratificante ser sede de este tipo de actividades. Bienvenidos a todas las delegaciones, hoy estamos con primaria, el próximo miércoles estamos con todo secundaria, todos los circuitos, y muy contentos de tenerlos por aquí en la sede de Liceo UNESCO. ¿Qué significa para el centro educativo? Creo que es muy importante porque yo siento que los chicos se han sentido muy cómodos, han participado muy bien, les hemos dado todas las facilidades, ¿verdad? Para que ellos se sientan contentos, ¿verdad? En sus presentaciones artísticas. Bueno, y es que Michael, también aquí a nivel de la institución se promueve y se fomenta mucho este montón de grupos musicales y también modalidades en las cuales se pueden desenvolver. Correcto, digamos, el Festival Estudiantil de las Artes en ese sentido ayuda a toda esa parte, ¿verdad? De que los chicos exploren sus diversas habilidades, ¿verdad? En las diferentes disciplinas y que logren ir con bien en todas las posibilidades que tienen, ¿verdad? Musicales. Bueno, son muchísimos los trabajos que se hacen acá y por supuesto los jóvenes y niños que van a tener sus participaciones en el Festival Estudiantil de las Artes en la etapa regional, en este caso Artes Musicales Hoy Primaria y el miércoles que será en el caso de secundaria quienes estarán mostrando todos sus talentos. Seguimos a través de TV Sur Pérez de León dándole cobertura a todas estas actividades que organiza el Ministerio de Educación Pública a través de su dirección regional. Salen cámaras que en Riestrada Carmen Picado Navarro les informa desde el ICUNES.